Estas son las noticias que debes conocer en un minuto. La gimnasta estadounidense Ali Reisman se unió al coro de denuncias de abuso sexual contra el ex médico de la selección nacional Larry Nassar. La atleta aseguró en una entrevista televisada que a los 15 años se atendió por primera vez con el galeno. Contra Nassar ya hay más de 100 casos de acoso y abuso sexual documentados. Se encuentra preso en una cárcel de Michigan y acusado de poseer pornografía infantil. Las temperaturas invernales se adelantaron este 2017. Se espera que una ola de frío golpee a ciudades como Boston, Nueva York y Washington durante este fin de semana. Se sentirán temperaturas entre los 20 y 30 grados Fahrenheit, así que abrigarse. Y en Portugal, biólogos marinos vieron un animal poco conocido y que es considerado casi un fósil viviente. Era un tiburón anguila. Tiene unos 300 dientes y fue atrapado en una red lanzada a unos 700 metros de profundidad. Siga informado en UnivisionNoticias.com